Diga. Las corporaciones ni tampoco nos silenciarán esos supuestos policías. La sociedad se muere por un veneno llamado capitalismo. ¡Es hora de arzarse! ¡De rebelarse contra ello! Sus detenciones, su juicio... Los medios ya tienen al piste. Me habéis dado 5 megáfonos para llevar mi mensaje a todo el mundo. Gracias. Es cuestión de tiempo que reabastezca a mis tropas para volver a actuar. Mientras tanto, disfrutad del intermedio. ... ...